La recomendación de las series para este mes son las siguientes. Yo soy Minerva y bienvenidos a Ingo Podcasting. Amazon Prime Video te da una historia de rock, amor, decepción y ascenso de la banda de rock de Daisy Jones and the Sex a través de la escena musical de los años 70 en Los Ángeles en su búsqueda del estatus como icono mundial. Daisy Jones and the Sex, todos quieren a Daisy Jones, otra serie salida de un libro bestseller con el mismo nombre inspirado en los dramas de la mítica banda Fleetwood Mac con la actriz Riley Keough de la serie The Girlfriend Experience y la nieta de Elvis Presley en el personaje de Daisy en el cual también canta y además actúa a su marido en un cameo y una escena íntima. Con una excelente actuación por parte de Sam Claff y en The Peaky Blenders esperamos que en esta ocasión se despegue porque se lo merece. Buena adaptación, buen vestuario, directores, localizaciones... Daisy Jones and the Sex, todos quieren a Daisy Jones, espero que te guste y disfrutes de ella, como siempre, hasta la próxima.